En Guayaquil, el candidato presidencial Guillermo Lazo hizo un llamado a la reconciliación nacional para que todas las agrupaciones políticas se unan al cambio promovido durante su campaña electoral. Adicionalmente, fustigó el lanzamiento de latas de atún a una de las sedes de su movimiento, creo, en la ciudad de Quito. La agenda empezó con dos entrevistas a las 7 y 8 de la mañana, luego a no perder la sana costumbre en una legendaria dulcería en el centro de Guayaquil. Pese a la encuesta de Ceratos, Lazo no se hace ilusiones y afirma que Carnaval fue un acto de contrición para el inicio de la cuaresma. Que aquel que votó por las 6 le diga a su suegra, suegra, ya no discutamos, ya no peleemos. Usted que votó por la 21, ahora estamos todos juntos en el Ecuador. Pero en segunda vuelta las alianzas son dirimentes. Dijo que está abierto a hablar con todos. Acojo esas buenas expresiones de Paco Moncayo y advierto que en los próximos días buscaré una reunión personal con él para poder iniciar esta nueva etapa. Si llega, Lazo ha dicho que convocará a consulta popular, a pesar de que previamente deba ser calificada por la Corte Constitucional. Que el Ecuador necesita un cambio institucional, un cambio de rumbo económico y difícilmente podrá alguien, por más correísta que sea, oponerse a la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Informó Jorge Sánchez.